Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video Partidazo tendremos ya que el equipo de Chivas se enfrenta al Cruz Azul Crack, deja ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que el equipo de Chivas vencerá a Cruz Azul Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o país es que apoyas al Cruz Azul o a las Chivas Si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video Amigos que yense hasta el final de este video les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Esto amigos para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos este partido no será transmitido por televisión abierta Y así que si tu no te quieres perder este gran partido amigo Te recomiendo que te quede hasta el final de este video, dejes tu buen like y también suscríbete Partidazo tendremos este sábado 23 de octubre Cuando las Chivas busquen aprovechar su condición de local para sumar una victoria Que prácticamente les dé el boleto a la fase final Pero antes tendrán que recibir al equipo de Cruz Azul en cancha del Estadio Akron Así es amigos, rápidamente el equipo de Chivas viene de un amargo empate la jornada pasada Cuando visitaron al equipo de Tijuana En esa ocasión terminaron por dividir puntos ya que el marcador final fue 0 a 0 El Cruz Azul viene de un buen empate en la jornada de media semana Cuando visitaron al Atlas En un choque bastante parejos Pero terminaron también por dividir puntos 0 a 0 Por lo que sin duda amigos, estos dos equipos están urgidos de sumar de a 3 Y buscarán sacar los 3 puntos Y bueno amigos, el partido entre Chivas y Tijuana Lo podrás seguir por la señal en vivo de Fox Sports y también por Fox Sports 2 Y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo por YouTube o por Facebook Amigos, hemos llegado al final de este video No olvides dejar tu buen like Y nos vemos para un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!